Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló, o sea no es información falsa, nos ha ido como en feria cuando publicamos esta mañana la información de cuánto nos pagan los adversarios del presidente para difundir esta información, no, no nos pagan, es información real, ahí está el documento. El periodista Raúl Olmos hizo una investigación que publicó mexicanos contra la corrupción y la impunidad con documentos que revelan que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Sedatu, le asignó un contrato por 89 millones de presos a una empresa constructora llamada ALZ Construcciones SADCB, que tiene su dirección en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que esta empresa lleve a cabo con este dinero, 89 millones de pesos, la remodelación del estadio del equipo de béisbol Las Guacamayas en Palenque, Chiapas. Y esto no tendría mayor relevancia, salvo que fuera por un estadio de béisbol y que fuera en Palenque, a no ser de que en este estadio juegan el equipo que fundó y dirige el hermano del presidente, el polémico también Pío López Obrador. La asignación económica, dice el reportaje firmado por el periodista Raúl Olmos, se otorgó en una segunda vuelta luego de que en una primera ronda de licitación, la Sedatu descalificó a 26 otros postores que concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. En la primera ronda hubo un consorcio de cuatro constructoras que presentaron una propuesta de 33 millones de pesos más barata que la de esta empresa de ALZ Construcciones, pero los desecharon. Otra, en una segunda vuelta hubo otra constructora que propuso ejecutar la obra con un precio más barato por 12.5 millones de pesos, también la desecharon. ¿A quién se la dieron? A la que la ofreció más cara. A la empresa ALZ Construcciones SDSB. El estadio en cuestión es propiedad, o sea, no es propiedad, y esto vale la pena aclararlo y lo dice el reportaje de Raúl Olmos, no es propiedad del hermano del presidente. El estadio es municipal, le pertenece al municipio de Palenque, en Chiapas. El proyecto para remodelación del estadio municipal contempla nuevas tribunas, palcos, 12 locales a los lados del vestíbulo de acceso, 6 baños para espectadores, los dogouts para los equipos y los vestidores con regaderas, lockers y sanitarios. Se trata, pues, de hermosear el estadio de las guacamayas. ¿Y por qué el ruido? Bueno, pues por la presencia de Pío López Obrador, que es el hermano del presidente López Obrador, que recientemente, el año pasado, se vio envuelto en este video escándalo, recibiendo dinero de David León, en un momento de las campañas políticas. Investigación que está atorada, como está atorado Lozoya, como está atorado esta famaestra, como está atorado todas las investigaciones. Está atorada, no se sabe nada en qué va. El 13 de noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión, el presidente López Obrador estuvo ahí y no es la única vez que ha estado ahí. Va mucho a ese estadio. De hecho, en campaña fue tres o cuatro veces. Ahí fue cuando ensayó la pegemoña, que es una forma de lanzar la pelota. En fin, no es oculto que al presidente le gusta el béisbol. Ha sido cuestionado, muy duramente cuestionado el presidente por una información también en la que 268 millones de pesos que había de presupuesto para apoyar la caminata y el boxeo, fueron destinados, los quitaron de ahí y se fueron todos para apoyar el ProBase. O sea, el proyecto de béisbol del presidente. Entonces, tampoco es que las guacamayas de Palenque sean tan malas. O sea, se han ganado cuatro veces la liga tabasqueña de béisbol profesional. Actualmente es sucursal del club Olmecas de Tabasco, que participa en la liga mexicana de béisbol. El presidente tiene proyectos en el norte de adquisición de estadios. O sea, está metiéndole a un deporte que a él le gusta, que está muy comprometido con él. Y pues ha saltado la polémica. ¿Por qué la polémica? Bueno, porque ahora cualquier cosa que esté relacionado con el presidente o su familia y que tenga que ver con montos de inversión. Y recojo con ello de los muchos comentarios que hay, algunos que no valen ni siquiera la pena, porque son puras ofensas o posturas radicales. Pero había una, la recupero, la recuerdo muy bien ahí en nuestras redes sociales, que dice, no, no es que esté mal que esté haciendo un estadio o que se vaya a remodelar. Es bueno, es una instalación deportiva, etcétera. No, lo que no checa es el momento. Porque la urgencia en este momento para, es otra, o sea, no es para hacer, no es para remodelar estadios. En este momento la urgencia es la pandemia, cómo apoyamos a la gente, cómo, cómo le hace el gobierno para apoyar a los restauranteros, a los meseros. Este, en fin, no? O sea, la urgencia va por ahí. Cómo para, cómo proteger a los, a los doctores y a los médicos que no tienen lo necesario en los hospitales. Ese es el cuestionamiento que me parece muy sólido, muy válido. O sea, no es que esté mal que se esté construyendo un estadio, sino que no es el momento. No? Y bueno, de a partir de ahí, todo tipo de opiniones, todas respetables. Si es bueno, si es malo, si es el momento, si no es el momento, etcétera, etcétera. No pasa, me parece, la discusión como tal. Si me permiten el ejemplo de las vacaciones del doctor López Gatell. No, no es que esté mal que se haya ido de vacaciones el doctor López Gatell. Está mal que se haya ido en un momento en el que él acababa de decir, no te salgas de tu casa, no son vacaciones. Es eso, no? Es un tema de congruencia, pues de deficiencia en tu mensaje. Que empate la realidad con lo que estás haciendo. Nada más por el encargo que tienes, no? Porque si eres una persona, este, si un ciudadano común, pie, tierra y lo haces, pues quién se da cuenta? Quién te dice algo, no? En fin, pues ahí se los dejo para sus comentarios. Yo sé que vienen muchos comentarios, muchas opiniones sobre el tema, así que los leo con mucha atención en las redes sociales. Ya lo saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!